Hola, soy Eliana Otero de la Universidad UNAD del Programa de Ingeniería Industrial. Hoy voy a realizar un ejercicio de la teoría de aplicación de conjuntos. Entonces, voy a realizar el ejercicio y voy a leer el siguiente enunciado. Nos dice que la UNAD realizó una encuesta entre 400 estudiantes para conocer sus preferencias en relación a tres programas. Administración de Empresas, Psicología e Ingeniería Industrial. Entonces, queda así. De 150 están escritos en Administración de Empresas, 100 en Psicología, 200 en Ingeniería de Sistemas, 60 únicamente en Psicología, 30 en Administración de Empresas y Psicología, 40 en Administración de Empresas y Ingeniería de Sistemas, 25 en Psicología y Ingeniería de Sistemas y 15 en los tres programas. Lo que realicé aquí es, literal, clasificar. Tenemos que en el enunciado nos dice que son 400 estudiantes, por eso la U de Universal son 400. La A del conjunto A lo vamos a tener solo para las organizaciones de empresas, la B para los de Psicología y la C para los de Ingeniería de Sistemas. Entonces, ¿qué haría la C para realizar los conjuntos? Nos dice que A vale 150, B vale 100, C vale 200, B vale 60, que es el solo dentro de Psicología, y A con la intersección de B nos vale 30, A con la intersección de C son 40 estudiantes, B los de Psicología con la intersección de C que son 25, y los tres programas que serían A con la intersección de B y con la intersección de C, 15. 15 estudiantes en los tres programas. Entonces, vamos a realizar lo siguiente, vamos a sacar los conjuntos, me lo hagámoslo un poquito más grande, los conjuntos, A, B y C y lo cerramos con el cuadro de la Universal. Nos dice que en los tres programas hay 15, nos dice que en la intersección de B con C hay 25, en la intersección con A con C hay 40, y en la intersección de A y B hay 30. Ya tenemos nuestras intersecciones. Acá nos dice un enunciado, que hay 100 inscritos en Psicología, y acá vuelve y nos dice que 60 solo inscritos en Psicología, es decir, 160. Acá ponemos los 60, sumamos todo esto, y la idea es que nos dé 160, entonces lo que nos falta para 160 serían 30. Y así como hicimos lo de la B, realizamos la C y la A. Aquí nos harían 120 para los 200, y aquí 65 para los 150. Aquí ya tenemos dos. Realizamos la suma, decimos que son 65 más 40 más 15 más 30 más 25 más 120 más 60 y más 30. nos dicen que son 385. A 385 y son 400 estudiantes, es decir, que 15 no respondieron la encuesta, es decir, que quedaría para acá para tener el total de los 400 estudiantes. tenemos tres preguntas. La primera dice, ¿cuántos estudiantes están inscritos solo en Administración? Entonces tenemos aquí que la primera pregunta es 65, que solo están inscritos en Administración. La segunda pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes están inscritos en Administración de Empresas, Psicología, pero no en Sistemas o Ingeniería de Sistemas? Entonces nos dice que son 65 más 60 más 30, le hagamos la siguiente operación. 185, ¿por qué sumar estos tres? 185 en Administración de Empresas y en Psicología. Y la tercera nos dice, ¿cuántos estudiantes están inscritos en los tres programas? Aquí nos da la respuesta. 15 están inscritos en los tres programas. Listo, eso sería todo.